Vamos a ver a mi amigo Jay Mamón que también incluye a una gran figura que es Lucía Galán. ¡Ay, la amamos a Lucía! Esto es una estrella, figura internacional de verdad. ¡Ay, la mamá está rompiéndome bailando! ¡Mirá cómo baila la pimpinela! ¿Vendrá Joaquín? ¡Ah! Ojo que va a haber sorpresa con este trío, ¿eh? La hija de Lucía baila muy bien también. Sí, sí. Y canta. Pero baila la mamá. No, bueno, pero irá a la hija y mostrará su gracia. Lucía se mueve, tiene un humor muy ácido. Sí. Muy. Puede ser muy picante en la previa, guarda el jurado con las evoluciones porque Lucía... Perdón, y estuvo del otro lado también. Pero Lucía bailaba. Fue jurado también. Es bailarina, Lucía. Y es cantante. ¿Es bailarina? Tiene un jurado de domina. Es muy completa, por eso es una figura. Hace de todo. Y tiene una lengua. Tendría que venir de jurado invitada. La podrías traer de angelita también. Se la ve muy bien. Cuando quieras. Es una genia, malísima. No, es buenísima. No, bueno, te quiero decir que es, se anima, no es de las que viene y te dice que todo es color de rosa. Porque le importa y dice... Sí.